Como persona quiero ser parte de mí, ni el que te he contado, ni el que te he de mí. Con un sentido que me escuchen un poquito, que vea lo que siento, otro que indignó. No hay mamá, pero no hay mamá, pero no reír. Nadie es un buen amigo, aménsame como soy. Quiero cantar o menos por tu virales, cantar a tu postado y lograr la discusión. ¡Gracias a los dos! 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 ¡Gracias a los dos Compañeros, soy feliz.